listo este es el vídeo número 127 127 del curso de flet seguimos adelante ok ya hemos creado estamos utilizando la clase league style para representar esta interfaz ok para eso nos sirve ese tipo de componente ok ok a continuación seguimos agregando más league style el siguiente a ver cerremos aquí paréntesis para que de enseguida queden ajustados el living es un ime aquí le está pasando una ruta está tratando ese icono viene a ser el logo de flet viene a ser el logo de flet que podríamos hacer en este caso pues si necesitamos un src en este caso es una imagen de 192 buscar en google por el logo de flet let loco fight esperemos que aparezca una imagen pequeña ojalá aquí en tools escribimos que las imágenes sean tipo icono habrá parece que si nos puede servir esta imagen entonces clic derecho le decimos copiar dirección de la imagen y es la que vamos a asignar en ese campo en ese atributo src bien hay un segundo argumento que dice fit igual a contain y el título será un objeto de tipo text y el título será un objeto de tipo text que diga one line with leading control así cuantos league style nos hace falta son varios entonces pasemos al siguiente y está bien el trailing es un objeto pop menu button entonces me está equivocando debo ir hasta la parte superior a ver pop pop menu button un objeto de esa clase entonces el que instanciamos aquí el icon es aquí hay que escribir icons punto more bird el botón más vertical es lo que significa o sea se se refiere a estos bien y sigue los ítems los ítems del menú que podrían hacer acciones ahí tengo uno ahí tengo dos 2 y cerramos cuando falta algún atributo parece que no esto cierra falta cerrar la instancia de este league style no nos faltarían dos es muy parecido a la anterior a ver duplicamos esto aquí agregamos una coma y escribimos este texto y básicamente es lo mismo hay un link es lo mismo hay un link falta este es el title entonces aquí si haría falta colocar un leading álbum álbum pero creo que en el anterior cual era a vales para este este el premio esté que es este mismo no tiene leading ok, tiene leading y trailing ok, entonces copio esto aquí sería el texto snus copiamos esto mismo reemplazamos ahí y podemos colocarle un subtítulo otro argumento que diga subtitle también es un objeto text copiamos este subtítulo lo pegamos ahí y básicamente el contenido para el trailing es un pop menu button ok bueno, tendríamos que decirle page.at y agregamos la tarjeta comprobemos que este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python desde la línea de comandos aquí es algo nos falta algo hace falta aquí bueno target main después de agregar la tarjeta este spacing viene a ver, este es el cierre del column spacing aquí spacing igual a cero viene esto y escribimos padding necesitamos escribir flt.padding symmetric vertical igual a 10 entonces a ver, intentemos ejecutar esta aplicación a ver que tal nos va aquí es el list style demo este archivo ah, vaya, me equivoqué el contenido lo 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 escribí en el archivo init vale necesitamos crear ahí un archivo que se llame demo01 ehm guy menú podría ser pegamos ese código en este archivo ok entonces limpiamos pantalla list style demo01 tan hay un error dice que no se puede importar pop menu button desde deflet ok entonces como sería ahí pop menu está bien escrito ah, ok es que no se escribe así se escribe pop app menu button hacemos todas las sustituciones ahí ya queda entonces a ver aquí ya nos muestra un error dice que un objeto pop menu button no tiene el atributo item eso ocurre aquí en esta línea pop menu ah, es que es distinto el nombre de la clase a ver pop app menu así debe quedar o sea todas las coincidencias de esta sub expresión quedarían sustituidas así ok aquí le colocamos text nos faltaba esa parte y aquí también listo y necesitaríamos importar esa clase en orden alfabético puede ser otra vez ejecutamos la aplicación y esto es lo que obtenemos ahí está supremamente práctico genial entonces limpiemos aquí pantalla ocultamos podemos hacer un commit uso de link style para una guide control enter control p muy práctico que sigue por aquí bueno de aquí en adelante encontramos las propiedades de un objeto link style autofocus contemplating dance lo alcanzamos a utilizar leading subtitle title trailing y también hay eventos por ejemplo cuando se le da click o cuando se mantiene presionado por largo rato cuando se presiona por largo rato el elemento en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de grid view otro componente que nos ayuda a organizar una interfaz gráfica de usuario hasta la próxima y y y y y y